Vinicito Castillo arremete indignado, por cierto una indignación casi eterna en torno al tema de César el que solía abusar y vuelve a machacar un punto que él no se saca de la boca o al menos de sus dedos cada vez que tuitea o postea en sus redes y es ¿por qué Francisco Domínguez Brito nunca apresó a ese César? De cara a Vinicito Castillo cuando uno ve que tanto él digamos sigue insistiendo en ese tema da la impresión de que se trata de una duda filosófica que tiene al más puro estilo de un Schopenhauer, Hegel, etc. porque él está obsesionado con esa idea y de Ñapa coloca el tema de Félix Bautista de por qué Francisco Domínguez Brito no llevó ese tema hasta las últimas consecuencias sabiendo él perfectamente en su fuero interno y esto es lo que él no dice que a Francisco Domínguez Brito lo utilizaron en el tema de Félix Bautista o sería más propio decir que el mismo Francisco Domínguez Brito se dejó utilizar es la primera vez en la historia de la política dominicana que una persona se presta para ser tonto útil porque él sabía que la finalidad de Danilo Medina era acorralar a Félix Bautista para propiciar que este mismo se encargara de venderle la reelección en el 2016 a Leónel Fernández pero lo que Vinicito Castillo no está calculando en términos políticos y de hecho revela que cuando él le entra a Domínguez Brito con este tema lo hace más guiado por las pasiones, las emociones lo que él no está calculando señores es que le está haciendo un gran favor a Danilo Medina porque la relación política entre Danilo y Francisco Domínguez Brito ahora mismo es cero Danilo Medina por su lado con Margarita Sedeño y Francisco Domínguez Brito con su proyecto presidencial sin dinero por ahora pero con su proyecto y cuando tú agarras y vinculas entonces a César el que solía abusar y me dices a mí que esa persona pudo haber sido capturada por Francisco Domínguez Brito y que éste optó por hacerse de digamos por hacerse de la vista gorda como se dice por ahí el poco o mucho daño que tú le hagas a la imagen de Francisco Domínguez Brito se le suma de inmediato a Danilo Medina directa o indirectamente a través de su candidato Vinicito Castillo con esta narrativa le está pichando el juego a Danilo Medina no vamos a extender este beneficio a Abel Martínez porque Abel está en la misma tesitura en la misma situación de Francisco Domínguez Brito no existe punto medio de entendimiento entre ellos con Danilo Medina por ende cualquier ataque que se haga al PLD o más bien a las figuras emergentes es un ataque que ayuda o se le suma a Danilo Medina y lo poco que queda de su liderazgo internamente en ese partido yo estoy convencido de que Vinicito Castillo no está viendo las cosas desde esa óptica porque con toda seguridad si él hubiese llegado a la misma conclusión que yo no salta con esa cantaleta no es que la crítica no sea válida todos podemos criticar en el seno de una sociedad democrática siempre digo que cuando se habla de libertad de expresión tú estás en efecto defendiendo el derecho del otro a disentir de ti cuando tú hablas de libertad de expresión para defender tu propio criterio tú no estás abogando por la libertad de expresión tú estás tratando de imponer tu opinión hablar y defender la libertad de expresión es procurar defender el espacio del otro para pensar diferente a ti y Vinicito tiene derecho como todos no hacer cualquier crítica pero la conclusión lógica de esa crítica cuando se traduce en resultados en el juego de poderes afectar a Francisco Domínguez Frito y como ahora mismo ese partido está en un contexto de suma cero entonces ese digamos ese descrédito momentáneo se le suma de manera favorable a los planes de Danilo Medina y es por eso que decimos que Vinicito al atacar a Francisco Domínguez Frito o a cualquier otro candidato del PLD le está haciendo un gran favor a su némesis a su antípoda a su adversario político Danilo y lo que voy a decir ya en la parte final es que cuando se dio el tema aquel con César el que solía abusar y con el mismo Félix Bautista Vinicito que es una persona bien informada en este país de seguro que sabía que existía un tal César que solía abusar en aquellos tiempos pero él también pudo colocar el tema ante la opinión pública pero no lo hizo digamos entre el 2012 el 2014 no lo hizo porque él tiene que recordar que por aquel tiempo él estaba frío con con el expresidente Danilo Medina ahora bien yo no puedo irme de este capítulo sin dejar en el aire el gran dilema de la familia Castillo que no se ha tocado ese tema en esta actual situación política señores la familia Castillo tiene muy buenas relaciones con el presidente Luis Abinader pero también desde luego tiene muy buenas relaciones con Leónel Fernández pero estamos viendo como la fuerza del pueblo se está distanciando constantemente del gobierno y la pregunta que tenemos que dejar en el aire es dadas las muy buenas relaciones con ambas partes con el gobierno y con Leónel la pregunta del millón es a la hora de la verdad a quien terminará apoyando en el 2024 la familia Castillo la gente de la fuerza nacional progresista ese Daihatsu Sherman que ven en sus pantallas ahora mismo clásico con todas sus piezas originales en excelente estado asientos en leather y aire acondicionado para los amantes de la industria automotriz a nivel de coleccionistas clásicos no en tan solo 12 mil dólares nos llega este digamos específico en automotriz a los clasificados y tú puedes escribir al 849-638-8652 en caso de que quieras incluirlo en tu colección de carros clásicos pero también miren para allá tenemos esta flamante Lexus del año 2021 la Lexus 450 a un precio muy pero muy por debajo de lo que usted la encontraría convencionalmente en el mercado local también nos llega a través de los clasificados de impolíticamente correcto tú también puedes hacer de dominio público que vendes una casa o que estás estrayando un carro ¿no? como dicen por ahí a través de nosotros escríbenos y hacemos los ajustes del lugar y al otro día estás en impolíticamente correcto anunciando que estás saliendo de esto aquello lo otro oferta en fin Daihatsu Sherman y hola Lexus para los que quieren mantenerse digamos ya al último grito de la tecnología clasificados de impolíticamente correcto seguimos farmacia medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento abriendo sus puertas en Puerto Plata SER SOLAR es la solución definitiva para resolver tu tema de energía eléctrica de manera ininterrumpida una sola inversión una solución para toda la vida 25 años de garantía llama a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas SER SOLAR número en pantalla margarita cedeño ha dicho que por ejemplo el tema de david ortiz por solo citar uno obedece a una estrategia del gobierno para ir no solo sacando temas sino para desviar la atención en torno a aspectos que son importantes como lo es la inflación la subida en el costo de la vida que si los combustibles se van o no a congelar esta semana etcétera etcétera pero para ampliar en esto tenemos a Adrián Lebrón Oviedo Adrián las declaraciones de margarita en torno al caso de david ortiz por citar este fueron objeto de burla memes pero ya ella tenía previo a eso una declaración que hablaba de la hambre de que hambre es hambre de que yo sé lo que es eso no por no tener recursos etcétera amplíame digamos eso de margarita de que el gobierno supuestamente está empalmando un tema como otro mira yo creo que margarita en esa ella va caminando no es una entrevista va caminando y le preguntan y dice ella se refiere no a que la investigación es una investigación hecha por el gobierno lo que se refiere margarita es que la relevancia que le están dando los medios y el impulso que le está dando en términos de cobertura mediática es para opacar otros temas entonces se ha querido ver como que ella está diciendo que que el tema de David es un tema construido claro claro para picharle al gobierno claro que no claro que no eso no es lo que deja imagina a Homero Figueroa en las oficinas del Boston Globe pidiéndole que por favor publique rápido ese reportaje te voy a decir por qué y sabe por qué porque así como el gobierno le ha puesto gasolina en los medios en las redes le puso el catalizador a esa para que eso se extienda así mismo le puso el desacelerador al caso de los Pandora Papers ese tema también que vino desde afuera el gobierno que hizo el gobierno no le puso gasolina ni mandó a todos los medios ni a todos la horda de opinólogos que tiene en las redes sociales a sazonar el tema de los Pandora Papers no al contrario el gobierno hizo una reunión con periodistas importantes de este país para que ese tema se le diera la menor cobertura posible entonces el tema no voló fue tanto así que un importante canal de noticias de este país hizo un quien tiene la exclusiva el tema de tratar ese tema en República Dominicana de los Pandora Papers y de los Panama Papers hicieron y parecía un día de campo se veía tan bonito cuando tú veías escuchar a Pancho Álvarez hablar refiriéndose no al caso de los Pandora Papers y de la ocultación de las fortunas de las élites empresariales en los paraísos fiscales ese no era el tema el tema era que Margarita Cedeño hace 15 años cuando trabajaba como abogada en un buffet fue contratada por un cliente para constituir una empresa en Panamá y ese fue el tema de la noche no que haya tenido una empresa porque ella no tenía empresa sino que ya la contrataron para eso se desvió la atención para bajarle el impacto que tenía en el caso de los Pandora Papers porque había un tema del presidente ahí voy porque el gobierno tiene y ahí voy y voy al tema de Margarita lo que está diciendo Margarita es que el gobierno los estrategas de comunicación del gobierno están poniendo la anestesia a los temas que son los principales temas nacionales entonces le van a dar cobertura una cobertura inmensa el sarcasio de David Oti es una persona que respetamos y que admiramos ahora yo te voy a decir algo a ti los principales problemas de la República Dominicana se van a resolver con que la trama de David Oti se desvela o no no se van a resolver eso yo creo que como planteé en este mismo espacio yo pienso que deben si quieren reinvestigarlo y sacar a la luz lo que sea que haya que sacar a la luz que se lo dio en el país pero no que ahora comience toda la infraestructura mediática la horda de bots y de opinólogos que tiene el gobierno a darle cobertura al caso de David Oti cuando aquí la gente vive quejándose por la inflación por la inseguridad por la por ejemplo por el tema de los servicios públicos cada vez más deficientes el tema del transporte el tema de los combustibles entonces esos son los temas que afectan a millones de dominicanos esos son los temas que afectan el bolsillo de los dominicanos y el gobierno lo tiene muy claro bombardear los temas que afectan a la gestión y darle gasolina darle energía darle fuerza a los temas que afectan a la oposición o que disminuye la atención hacia el gobierno pero mira ahora que tú planteas eso y sobre eso a eso que se refiere Margarita ahora que tú planteas esto de los temas teledirigidos hay un hay un tópico que está en la opinión pública y que me parece a mí que lamentablemente la gente se ha ido con la seña y es el debate de si en República Dominicana somos afrodescendientes si somos digamos digamos ibérico descendiente que si está ahí no indígena particularmente digo que es un falso debate porque en República Dominicana no somos ni afrodescendientes ni ibérico descendientes digo por los españoles ni indígenas descendientes si cabe el neologismo lo que somos dominicanos bueno mira introducir ese tema es tratar de hacer un experimento social con República Dominicana para ponernos a luchar unos con otros y desintegrarnos como está ocurriendo actualmente en Estados Unidos de Norteamérica en donde a lo último que están llegando Adrián Lebrón Oviedo es aquel pobre ciudadano norteamericano común ahora es asianofóbico le están haciendo creer al pobre norteamericano blanco promedio que él tiene un problema de apatía hacia los asiáticos o sea están desintegrando esa sociedad con esos falsos debates creándole una carga de conciencia de culpabilidad colectiva y esa sociedad no se está fijando en los cambios económicos que se están dando que son los que en verdad si afectan la cotidianidad del ciudadano por primera vez ese país Adrián se ha se ha logrado cambiar el debate el debate social del norteamericano siempre ha sido el económico es cierto por primera vez ahora el problema de ello es las reivindicaciones civiles de ciertos grupos o sea en República Dominicana cuando yo veo esto Dios mío pero déjenos en paz aquí somos dominicanos mira yo creo yo estoy de acuerdo contigo en esa parte yo pienso que que esa es una falta disyuntiva la República Dominicana es un es una nación que en términos sociales es muy estable es decir aquí no tenemos conflictos étnicos no tenemos conflictos religiosos no tenemos conflictos regionales dominicanos todos se lo puede arreglar ahí voy aquí no tenemos por ejemplo las diferencias políticas aquí no son radicales cuando dices mira ese bendito eso es de relajo no porque vamos a estar claros la República Dominicana es un país predominantemente mulato predominantemente mulato ahora bien aquí la construcción de la identidad nacional la construcción de la identidad nacional se da en unos parámetros muy distintos a como se dio por ejemplo en Haití como se dio en Cuba como se dio en otros en otros lugares de Latinoamérica la República Dominicana aquí por ejemplo aquí no hubo una gran preeminencia de la esclavitud aquí no se dio esa esa división social en la que el blanco veía el negro veía al blanco como su enemigo como si pasó en Haití que llevó a una radicalización que prácticamente castró el desarrollo de ese país en República Dominicana el desarrollo de esas esa mezcla que se dio cultural lingüística los sincretismos que se dieron en términos gastronómicos en términos religiosos se dieron de manera pacífica se dieron de forma pacífica el dominicano dominicano que se crea esta identidad que tenemos tú que tenemos yo ese tejido ese tejido conjuntivo que nos hace sentirnos dominicanos no está asociado al color de la piel y aquí pretenderme introducir el debate racial en República Dominicana es un propósito que nosotros todos debemos rechazar porque no es verdad aquí un dominicano en Montecristi un dominicano en Samaná y otro en Jimaní y uno en Nisibón se siente dominicano y punto y si él es uno si él se considera mulato si es oscuro de piel o tiene rasgos caucásicos la República Dominicana se da una mezcla tan interesante que tú encuentras una persona de rasgos caucásicos y a una persona de rasgos afrodescendientes y esa persona es dominicana y punto y le gusta el mismo mangú y le gusta el mismo sancocho y le gusta el mismo merengue y la misma bachata entonces aquí no se siente en esa diferencia querer pretender dinamitar nuestra identidad nacional para dividirnos como bien tu señala algo con lo que estoy de acuerdo es peligroso es peligroso y nosotros no podemos caer en esa trampa las diferencias que nosotros tenemos con nuestro vecino no tiene nada que ver con un tema racial tiene que ver con un problema cultural y de diferencias históricas si los si los nuestros vecinos fuesen caucásicos y no hubiesen dominado y habían hecho un síndromo de atropelías que se cometieron en el territorio dominicano nosotros tuviéramos el mismo sentimiento ante lo que estuviera ahí ante lo que estuviese ahí no tiene nada que ver con el color de su piel ese es un falso debate y te puedo ilustrar eso que te acabas de decir con el rechazo histórico o la apatía histórica entre por ejemplo China y Japón que tiene que ver con situaciones similares por ejemplo en donde en Nanking por citar un caso en donde entra el ejército digamos japonés y comiendo una serie de atrocidades a los chinos por citarte un caso y ya eso sirve para que China vea a Japón con recelo pero no es racismo no 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 exactamente eso no es que ellos vengan a los japoneses superiores ahora los japoneses si en un momento en aquel momento veían a los chinos como inferiores como lo veían pero el chino no rechaza al japonés por racismo sino por asuntos históricos como el de Nanking exactamente porque Japón ocupó China en Manchuria en el 1936 hicieron todo tipo de atrocidades dentro del territorio chino y es natural que los chinos tengan un resentimiento hacia ese país ahora bien la República Dominicana en realidad es otra nuestro pueblo tiene una identidad y esa identidad ha sido construida a través del tiempo tiene orígenes hispánicos tú sabes qué es lo que pasa oye esto de las tres si se quiere las tres civilizaciones las tres civilizaciones que se mezclaron en América oye esto los nativos fueron encontrados aquí los europeos vinieron pero la única que trajeron por la fuerza fue a los africanos oye esto esto es motivo de debate hoy la única de las tres la única que trajeron por la fuerza fue a los africanos los nativos ya estaban aquí y los europeos vinieron porque quisieron pues a los africanos lo trajeron por la fuerza entonces lo trajeron y luego se da aquí una especie de mezcla aquí tenemos el continente negro tenemos el continente si se quiere caucásico blanco Europa y tenemos a los amarillos que son los asiáticos son los asiáticos ahora dónde está la mezcla está en América está en América la República Dominicana es una es un producto de esa mezcla es un producto de esa mezcla y en esa producción las gentes que viven en el sur no se sienten algo distinto de los que viven en el Sibado ni los que viven en el este se sienten distinto de los que viven en el sur se sienten dominicanos y punto en síntesis y me parece que lo que has dicho ayuda mucho en este falso debate no por nosotros sino por el debate que se quiere instalar ahora ayuda mucho ya para cerrar cuando planteas que no es un asunto de rechazo étnico que se puede definir como racismo sino más bien que República Dominicana en ese proceso de conformación de su nación ha tenido encontronazos históricos con Haití que han dejado marcada esa definición de dominicanidad y eso nos hace actuar con recelo y digamos suspicacia en torno específico a nuestros hermanos porque los haitianos totalmente hay gente que le enoja a eso pero bueno están del otro lado los haitianos ¿sabes cuál es la diferencia por ejemplo entre la migración incluso nuestra en otro a otro país y los otros inmigrantes que vienen a República Dominicana ¿sabes cuál es la diferencia entre los haitianos y otro tipo de migración? que los haitianos vienen a República Dominicana con la idea falsa por demás de que ellos tienen derechos a estar aquí esa es la diferencia esa es la principal diferencia los venezolanos y los chinos vienen aquí como inmigrantes los haitianos su historia su historiografía le ha construido la idea a ellos de que ellos tienen derechos sobre este territorio y eso es lo que es inaceptable para nosotros Adrián no se diga más seguimos contando con tus participaciones en Impolíticamente Correcto que no se diga más en Impolíticamente Correcto la idea de la historia Gracias.